Bienvenidos, amigas y amigos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Aging. Licencia federal emitida por el IRS. ¿Está pensando en abrir su propio negocio? Ya lo tiene, pero necesita el número federal. Aquí le voy a contar cómo solicitar la identificación, el EIN, el número federal, el Federal ID, el número de empleador. Este servicio gratuito ofrecido por el Servicio de Rentas Internas, el IRS. Suscríbase al canal, póngase cómodo y quédese hasta el final de este video, porque todos los puntos tratados son de importancia. Aquí comenzamos. En este video le explicaré cuál es la importancia y los pasos a seguir que usted debe saber para obtener el EIN, Employer Identification Number. Un número de identificación de empleador, EIN, también se conoce como número de identificación fiscal federal, que se utiliza para identificar una entidad comercial. Generalmente las empresas necesitan su número federal. Este es un servicio gratuito ofrecido por el IRS, y puede obtener su número federal de inmediato. Debe consultar con su estado para asegurarse de que necesita un número estatal o una carta adicional al número federal. Si aplica en línea, la aplicación en Internet EIN es el método más común y preferido por los clientes que desean obtener un EIN. Una vez que se completa la solicitud, la información se valida durante la sesión en línea y se emite el número federal de inmediato. El proceso de solicitud en línea está disponible para todas las entidades cuyo negocio, oficina o agencia principal o residencia legal, en el caso de un individuo, se encuentra en los Estados Unidos o en los territorios de Estados Unidos. Para la facilidad, el link para ingresar a la solicitud online le dejaré en la descripción del video. Si lo aplica por fax, mediante este método, los contribuyentes pueden enviar por fax el formulario SS4 completo. Después de asegurarse de que el formulario SS4 contiene toda la información requerida, se determina que la entidad necesita un número federal ID nuevo. Y se le asignará uno utilizando los procedimientos apropiados para el tipo de entidad. Si se proporciona el número de fax del contribuyente, se enviará un fax con el federal ID dentro de los siguientes cuatro días hábiles. Si aplica por correo el plazo del procesamiento de una solicitud de federal ID EIN recibida por correo es de cuatro semanas. Si aplica por teléfono, aquí los solicitantes internacionales. Usted que está en otro país. Estos deben llamar al número que usted ve en pantalla. Atentos, que este no es un número gratuito. Tiene que pagar. La persona que realiza la llamada debe estar autorizada para poder recibir el número federal y responder preguntas sobre el formulario SS4. Solicitó el número de identificación del empleador. Tenga a mano su pasaporte. Complete esta sección 3 solo si desea autorizar a la persona designada a recibir el EIN de la entidad y responder preguntas sobre cómo completar el formulario SS4. La autoridad de la persona designada termina en el momento en el que el EIN se asigna y se le entrega a la persona escogida. Esta debe completar el área de firma para que la autorización sea válida. Cuando hablamos de Federal ID EIN, no podemos pasar por alto esta información. Primero, la limitación diaria de un número de identificación del empleador a partir del 21 de mayo de 2012 para garantizar un trato justo y equitativo para todos los contribuyentes, el servicio de impuestos internos limitó la emisión de número de identificador del empleador EIN a uno por cada parte responsable por día. Esta limitación se aplica a todas las solicitudes del número federal EIN, ya sea en línea, por fax o por correo. Segundo, personas responsables. Todas las solicitudes de EIN por correo, fax y electrónicas deben llevar el nombre y el número de identificación del contribuyente. El seguro social, un número EIN o un número federal, del verdadero oficial principal, socio general otorgante, propietario o fideicomitente. Esta persona o entidad que el IRS llamará la parte responsable, controla, administra o dirige la entidad solicitante y la disposición de sus fondos y activos. A menos que el solicitante sea una entidad gubernamental, la parte responsable debe ser un individuo, es decir, una persona física, no una entidad. Si hay más de una parte responsable, la entidad puede incluir la parte que la entidad quiera que el IRS reconozca como la parte responsable. Además, las entidades deben informar cualquier cambio en la parte responsable al IRS dentro de los 60 días mediante el formulario 8822-B, cambio de domicilio o responsable del negocio. Tercero, autorización de terceros. La sección del tercero designado debe completarse en la parte inferior del formulario SS4. El formulario SS4 también debe estar firmado por el contribuyente para que la autorización del tercero designado sea válida. El formulario SS4 debe enviarse por correo o por fax al centro de servicio correspondiente. La autoridad de una persona tercera designada se extiende solo a los números federales recientemente asignados. Y termina en el momento en el que el EIN se asigna y se entrega al designado. Cuarto, beneficiario de servicio de cuidado de hogar. Si usted es uno de los beneficiarios de servicio de cuidado en el hogar, que tiene un número federal previamente asignado, ya sea como propietario único o como empleador doméstico, no solicite un nuevo EIN. Utilice el EIN proporcionado anteriormente. Si es que va como sole proprietorship a hacer salarios. Si no puede localizar su EIN por algún motivo, se le perdió. Siga las instrucciones en el formulario. Si usted anteriormente había solicitado y recibido un número federal para su negocio, pero desde ese entonces lo ha traspapelado, lo ha perdido, trate cualquiera o todas las acciones siguientes para localizar el número. Busque el aviso impreso que le envió el IRS cuando usted solicitó su federal ID. Busque en su computadora. Este aviso es expedido como confirmación de una solicitud y acuse de recibo del número federal. Si usted utilizó su EIN para abrir una cuenta de banco, puede llamar al banco para que le den el número o para solicitar cualquier tipo de licencia estatal o local. Usted debe comunicarse con la agencia para poder conseguir el número federal. Busque una declaración de impuestos previamente completada para la entidad existente. Generalmente aquí está el número. Si usted ha presentado una declaración, por supuesto, de la cual usted ha perdido o traspapelado el número federal. Solicite al IRS que haga una búsqueda de su EIN llamando a la línea de negocios e impuestos especializados. El número 1-800-829-4933. El horario de operaciones es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Un asistente le pedirá información para identificarlo y proveerle el número telefónicamente. Siempre y cuando usted sea la persona autorizada a recibirlo. Ejemplos de lo que se considera una persona autorizada incluye, pero no se limita al dueño, al propietario único, socio de una empresa colectiva, oficial corporativo, administrador de un fideicomiso o una albacea de la herencia. Cuando solicita un federal ID, suponemos que está formado legalmente y el reloj comienza a correr en este periodo de tres años. Pero, ¿qué pasa si usted cambia la propiedad o la estructura? Generalmente las empresas necesitan un nuevo número federal cuando su propietario tiene una estructura y esta está cambiando. Por ejemplo, si usted es un sole proprietorship, un empleado por cuenta propia y decide formar una corporación o una LLC para manejar su negocio, en ese caso va a necesitar un nuevo número federal. No debe solicitar un número nuevo federal cuando elige tributar una LLC como una corporación S o como una corporación, utilizando la forma 2553 o una clasificación de entidad. Recuerde, el número federal nunca se elimina. Si usted cierra su negocio, este número seguirá vigente. Los números federales tienen que cuidarse tal cual usted cuida su número de seguridad social. Muchas gracias por atender este video. Esperamos que usted pueda solicitar su número federal. Muchas gracias. No olvide suscribirse a este canal. Seguimos con los temas tributarios. La temporada de impuestos se acerca. Muchas gracias. 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 Gracias.